Según el comité de la inauguración, el próximo 20 de enero, la cantante Lady Gaga interpretará el hindo nacional en la toma de posición de Joe Biden como presidente de Estados Unidos en una ceremonia en la que también participará la latina Jennifer López como sinónimo de diversidad. Biden y su vicepresidenta Kamala Harris jurarán sus cargos el miércoles 20 de enero en la escalinata oeste del Capitolio. Lady Gaga, una de las estrellas musicales actuales, ha estado involucrada en la campaña electoral y pedido el voto para Biden, así como Jennifer López, quien apareció en un video electoral de apoyo al demócrata junto a su esposo Alex Rodríguez. La ceremonia de investidura tendrá lugar bajo un enorme dispositivo de seguridad después del asalto violento al Capitolio de la semana pasada por parte de una turba de seguidores del presidente saliente Donald Trump que dejó cinco muertos. El jefe de la policía de Washington, Robert Conti, ha anunciado la ampliación a más de 20 mil el número de efectivos de la Guardia Nacional que se esperan los días previos y durante la investidura del presidente electo ante el temor a enfrentamientos violentos.